No te calles, dímelo, tú ya sabes de verdad cómo soy No me mientas, soy sincera y prometo darte lo mejor Compartiremos la pasión, dejando atrás la sin razón No entras, te dan calor, no seas cobarde, hazme el amor Venga niño, por favor, fuera luces y a pensar la función No te apures, no te cortes, aunque aquí el que manda soy yo Compartiremos la pasión, dejando atrás la sin razón No entras, te dan calor, no seas cobarde, hazme el amor Oh, ah, vamos a esperarme el amor Oh, ah, vamos a esperarme el amor Vamos a esperarme el amor No entras, te dan calor, no seas cobarde, hazme el amor Oh, ah, vamos a esperarme el amor Oh, ah, vamos a esperarme el amor 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 No, 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 no me resino a estar sin ti No, 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 no me resino a estar sin ti La luna se refleja en tus ojos Apagas luces al parpadear No, 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 no me resino a estar sin ti No, 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 no me resino a estar sin ti Salgo de casa y voy con la visión Nublada y turbia por el maldito alcohol Voy concentrada tan solo en mi misión Ni mi misión eres tú Lo has notado o no Mi misión eres tú Tú, 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 no me resino Mueve tus manos Y entre tu pelo Salgan chispas Y a tu alrededor Yo me acerco Y te pido más Y te pido más Mucho más No, no, no No, 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 no No, 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 no. No me odes bien no. No, 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 no. Gracias.